La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos te presenta su tarjeta transaccional. Un nuevo medio de pago, práctico y disponible, las 24 horas del día. La tarjeta Central Ahorro te permite realizar compras en comercios, debitando de tu cuenta de ahorro mutual variable, como una tarjeta de débito bancaria. Con acceso las 24 horas, a través del uso de cajeros automáticos para hacer extracciones y disponer de efectivo de manera simple y flexible. Tarjeta Central Ahorro, la tarjeta transaccional de la Asociación Mutualista del Club Central San Carlos.